Hombre, compañero Rubén ¿Por qué mientes? Pero, ¿cómo voy a mentir si tú eres Rubén? No, que yo no soy compañero ¡Es verdad! ¿Tú eres presidente? Ni hombre Hombre, compañero Rubén, no has dado ni una, tío Pero, 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 escucha, escucha, no serás hombre Eh, no Soy mujer, amiga, eh, Raula Ni hombre, ni compañero, ni Rubén O sea, no has dado ni una, siento decirlo Madre mía, tengo que aprender a saber con quién juego, eh Yo, eh, de verdad, mira, o sea, yo, la próxima vez, me marcho Te marchas A mí, si me vuelves a decir eso, o sea, eso de hola, yo me voy O sea, a mí no me digas hola Te digo adiós, ¿no? Allí Allí, mira, allí, caña aquí Allí y fuera Pongo una caña aquí, Rubén Ah, ¿qué, cabrón, eh? Juntos Como te gusta contra el palo, eh Contra el póster, el póster Palo, palo Palo te lo dejo a ti Oh, turn out for no Vale, vale, tú tranquilo que yo saco el brazo Biónico a pasear Pues saca esta, crack Madre mía, si te mato ahí Madre mía, si no te mato ahí Ay Qué guantazo O sea, si llegas a mirar para atrás, en ese momento hubiera flipado ¿En serio? Pero de esto que dices, ¿estoy flipándolo? No, tal cual Eh, Rubén, ¿por dónde es? Eh Por aquí Por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es Falsa alarma, falsa alarma No No me sigas, no me sigas, por ahí no era al final, eh Vale, 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 comprendo Comprendo Se me van los ojos No te lo pases Me pican los ojos, tío, de tanto pasármelo a la primera Tu no serás aquel ¿Qué se lo pasó? No te pican los ojos, eh O sea, no es coña ¿En serio, tío? Sí, sí, esto me acaba de entrar un picor de la hostia Madre mía ¿No serás el hombre del picor? Eh, yo no ¿Para eso sabes lo que viene bien? Un picor Afterbeat Para que pique lo que te pique, me comas el pene Madre mía, eso no rima, compañero Hazte una rima, hazte una rima Te has dicho que tengo que rimar, madre mía ¿Tú qué me la vas a chupar? Madre mía Madre Madre Me ha acabado de comer otra vez el mismo poste contra el que me ha chocado al principio En serio, tío Te lo juro, pero estaba yo solito, ¿sabes? Vale, vale, vale Pues son dos vueltas porque pensaba que esto iba a ser lo más difícil del mundo ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Pero escucha Madre mía, se acabó antes de apareciendo ¿Dónde me he quedado? Madre mía, remadezco ¿Qué eres el...? Pero espera, que me pasa igual ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¿Qué hago, chaval? ¡Vamos! No te cajes en los chavales, eh No te cajes en los chavales Sí, sí, sí Que a los chavales no tienen la culpa No me lo creo que no vaya a llegar No me lo... Y no llega porque... ¡A ver, mira! ¡Se ha llegado! ¡La he visto! ¡La he visto! Escuchadlo, eh No era una mina La había visto Ya lo sé Ha explotado antes de que yo la tocase ¡Uh! Entonces ha sido por el impacto del acercamiento No, a la... O sea, ha explotado Pero digamos que la explosión ha durado un rato Ah, vale, vale Entonces la he visto explotar En plan a dos metros Y yo me he seguido acercando y he explotado ¡No! Y me caigo, tío Impresionante, tío ¡Pff! Si estás fácil Escucha, estoy reapareciendo, crack Pero bueno, todo a tu ritmo Ya te veo como reapareces Una manera de reaparecer ¡Ah! Me he caído al agua No será brutal esa manera de reaparecer, ¿no? Me caes al agua Sí, sí, sí No, y te voy quitando minas De nada, eh, crack Madre mía, pues no me la agite y come atrás Mmm... No, no tengo hombre Pues debería Escucha, desde aquí no te veo, ¿por qué? Porque todavía estoy pasándomelo Escucha Y... ¡Hala! Escucha, trucha ¡Hala! 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 ¿No has cogido el punto? ¡Hala! O sea... Por el puto lado lo he cogido ¡Hala! 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 Uy, yo no sé de si que acabo de pillar esto mal, ¿no? Esa era la idea, compañero No sé... No me lo creo, no me lo creo ¡Venga, hasta luego! no me he comido no puede ser escucha no se ni por donde tengo que ir eh me he comido esta mierda tio te la has comido te la has comido me he comido el punto me he comido el punto me he comido el punto me voy a estar noo dejate noo vamos vamos espérate que no haya minas tuyas dime que no vale bien bien eso es que si no las minas madre mía yo no seré aquel que por matarte va a perder madre mía la voy a liar esa ha sido buena no te lo niego pero esa ha sido mejor todavía uy ha muerto eh no madre mía pero no madre mía tu cuando te levantas por la mañana de la cama tu que haces en vez de quitar la alarma la partes no no dices vamos ya estamos en pie ya estamos en pie pues asi pero escucha pero porque te has hecho la vuelta rápida es una pregunta que yo tengo asi de ser el puto amo asi de golpe y de repente no no sera que te he dado la vuelta rápidamente ya estamos en pie e a y y y y Gracias.